A mis espaldas es uno de los dos puentes que dan acceso a esta isla de Afanafipka en el río Ingulets, uno de los afluyentes principales y no el principal del río Nieper en esta zona cerca a Gersón y como toda esta región sufrió las consecuencias de la destrucción de la presa de Novakajopka el pasado 6 de junio. Todos estos puentes, tanto este como el otro, quedaron sumergidos en el agua y aquí lo que tuvieron que hacer los militares fue poner un puente militar para evacuar a quienes querían salir de esta isla, especialmente quienes habitan a los alrededores del río como esta familia que habita en esta casa y que solamente ha vuelto a habitarla desde hace dos días, aunque la encontró totalmente, por lo menos en su interior, totalmente destruida y especialmente los muebles y todos los equipamientos de la casa dañados. Pero lo interesante es que esta es una isla que ha tenido una gran relación como todas estas riberas del río con la invasión rusa después del 22 de febrero del año pasado. Estuvo en control de las fuerzas rusas. Aquí dicen que estuvieron especialmente las fuerzas chechenas. Y esta familia, por ejemplo, tuvo que evacuarse arriesgando su vida en aquel momento con una bandera blanca y estuvo ocho meses por fuera de su casa. Volvieron en diciembre y ya empezaban otra vez a rehacer su vida cuando vuelve a suceder esta inundación. Ahora les toca rehacer absolutamente todo. Nos mostraban su cocina, nos mostraban los cuartos, nos mostraban los baños. Y si bien han vuelto a vivir aquí, pues obviamente dicen que tienen un gran trabajo por delante y sobre todo no tienen las condiciones económicas. La mayoría de hombres aquí trabajan por fuera de la isla en construcción o algunos hoy en día son militares como el padre de esta familia.